Y cuando estuvimos Y así me recuerdas Si tengas presencia Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza Te hablo conmigo Poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos Cenando en Marbella Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos ¡Qué bonito! Esa mulatita está bien sabrosa, es una belleza y siempre anda sola, será lo que quiere, los negros le sobran, aquí manda gente, a la negra, la memoria, la memoria, la memoria, la memoria, la memoria, la memoria, la memoria. ¡Qué bonito! 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 ¡Qué bonito!